Los apartamentos La Regata están situados en el centro de Santillana del Mar, a 15 minutos a pie de las cuevas de Altamira. Estos apartamentos rústicos tienen jardín con zona de barbacoa y porche amueblado. Los apartamentos están equipados con calefacción, sala de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana, lavadora, baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos y zona de cocina con nevera, microondas y cafetera. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. La playa de Suárez está a 10 kilómetros, mientras que Santander se halla a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.